Una de las cosas concretas que vemos en este reporte es que hay un esfuerzo tal vez distinto de parte de las autoridades dirigidas por Maduro de brindar información y vemos más cifras en este reporte que vienen directamente del régimen de Maduro que en reportes anteriores. Ha avanzado de manera clara los exámenes preliminares en la Corte Penal Internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está avanzando en sus exámenes preliminares y existe una posibilidad muy clara de que en el año 2020 inician formalmente investigaciones con la mira de imputar con nombre y apellido a violadores de crímenes de deshumanidad en Venezuela. Y una de las cosas que directamente las personas dentro del régimen de Maduro han mostrado interés es tratar de frenar esta investigación, indicando que no hace falta que la Corte Penal Internacional intervenga porque ellos tienen instituciones que van a respetar los derechos humanos y que las instituciones de Venezuela van a investigar cualquier actividad que haya ocurrido. Entonces creo que lo que están es tratando de mostrar que hay alguna investigación. Es un esfuerzo bastante tímido. Estamos satisfechos con el trabajo que ha venido haciendo la oficina del alto comisionado porque queda bastante claro que lo están tomando muy en serio, que tienen personal que está trabajando de manera bastante independiente y queda bastante claro que no están tomando simplemente información que viene del régimen de Maduro y colocándola allí sin contrarrestar o sin hacer su investigación propia y sin escuchar también a las partes. La liberación de presos políticos opera de manera rutinaria porque el encarcelamiento también opera de manera rutinaria. En la medida que van insultando gente van apresando a otras personas. Eso es lo que llamamos el efecto puerta giratoria. Entonces, si bien vemos una media de presos políticos en un momento dado, eso no quiere decir que son exactamente las mismas personas. Mucha gente va saliendo, pero mucha gente va entrando también. Entonces el hecho de que hagan mención de la liberación de 24 personas en un periodo de tiempo que han sido identificadas como presos políticos, pues lo que demuestra... No es nada que celebrar. No, no es nada que... Bueno, obviamente que celebramos la liberación de cualquier preso político. Claro, claro. Pero no muestra un cambio en el patrón de comportamiento. El patrón de comportamiento es exactamente igual. Lo que indica la oficina del alto comisionado para los derechos humanos es que van a seguir trabajando unas personas en Caracas que van a seguir en contacto no solamente con las organizaciones de derechos humanos, sino también con el trabajo directamente con el régimen de Maduro. Probablemente va a haber un aumento en esta línea que vemos ahora, que es tratar un esfuerzo de cartón por tratar de mostrar investigaciones por parte del régimen en contra de violaciones de derechos humanos. Y probablemente eso es algo que vamos a ver. Van a encontrar archivos expiatorios sobre violaciones de derechos humanos. La necesidad de una nueva autoridad electoral es uno de esos pocos puntos en donde coinciden la mayoría de los venezolanos. Eso sí, si tú después preguntas cómo tiene que designarse ese nuevo CNE, ya se rompe el acuerdo. Ok. Porque entonces el chavismo, quienes se dicen chavistas exclusivamente, sí optan por decir que ese CNE tiene que designarse o vía Asamblea Nacional Constituyente o vía Tribunal Supremo de Justicia. Y la mayoría de los independientes y la mayoría de los opositores piensan que tiene que ser la Asamblea Nacional. Y aquí tenemos como los dos escenarios. El mejor escenario sería que ese CNE saliese de la decisión concertada de la Asamblea Nacional. El peor escenario, evidentemente, que salga a través... Es el que ha ocurrido en los últimos procesos. Correcto, que salga del Tribunal Supremo y de la Asamblea Nacional Constituyente. A lo mejor un escenario intermedio, un acuerdo entre los dos bandos. El chavismo necesita la mejor elección parlamentaria posible. La parlamentaria, no la presidencial. Y eso va a llevar un debate amplio en estas semanas y en las primeras semanas del año 2020. Casi 5 de cada 10 venezolanos avalan que Guaidó sea ratificado como presidente de la Asamblea Nacional. Si lo ves por autodefinición política, 8 de cada 10 opositores están de acuerdo con que se ratifique a Guaidó. Es un primer punto. El segundo, para ser ratificado a Guaidó solamente necesita 84 votos. El día de ayer se reformó el reglamento interior de debates de la Asamblea Nacional con 93 votos. Es decir, salvo que metan preso a todos los diputados, de aquí al 5 de enero realmente no habría problema, o al día de hoy tenemos que decir que no habría problemas en ratificar a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!